El mejor lugar para ir a pasar el 14 con DJ en vivo, unos mariscos y ya vas a ver cómo se pone aquello. Además, entre semana, vive el festival de la tostada y el taco, todo lo que puedas comer por solo 189 pesitos. ¡Su perra madre! ¡Sal de ahí con el ombligo botado, diablo! ¡La chila botanera! ¡Presivo el mercado! ¡Suis amigos y señores, pero me choco! ¡Este es el resumen de la semana! ¡Viene! ¡Los mexicanos se alborotan porque por primera vez en la historia tenemos un patinador de hielo verguísima! Hablamos de Donovan Carrillo, quien debuta en grande en Beijing 2022 y por su gran actuación pasó directo a la final. ¡Su perra madre! ¡Viva Donovan! ¡Martín! Reportan la desaparición del exdiputado y el cholo del miji. Otra vez, su último mensaje apunta que lo había detenido la policía, pero que a Según ya lo habían soltado. Además, debido a la lluvia y a la friazón, aumenta el defogue de Peñita. ¡Ay, como defogue y Peñita! Son dos palabras que juntas ateran al choco. El gobernador Merino salió a dar palabras de tranquilidad. Duerman prevenido, pero no se alarmen. ¡Uy! ¿A quién me recuerda esto? ¡Diantre! ¡Miercoles! ¡Nuestro emperador del no eres tú, soy yo! ¡Nuestro monarca del tenemos que hablar! ¡Nuestro rey del que ya no es lo mismo! Andrés Manuel López Obrador dijo en su mañanera que era hora de ponerle una pausa a su relación con España. ¡Algo así como vamos a darnos un tiempo! ¡Veamos otras personas! ¡Preferiría estar solo! ¡Falta ver qué quiso decir! Y si esto no afectará a los miles de tintas que se sienten españoles apoyando al Real Madrid y Barcelona. Además, fallece de un jalón supermuñeco y Arturo Rivera. ¡Mi padre querido! ¡Jueves! ¡Anuncia el químico Andrés Granier que le dio el COVID durísimo! ¡Mientras tanto, el COVID dice que le dio el granierismo fuertísimo! Tras unos estudios de Lisette, se demostró que el virus no pudo vivir dentro de su cuerpo y se pulverizó al instante. ¡Ish careca! ¡Viernes! ¡Se da el agarrón de agarrones! Nuestro tatatascón moderno Andrés Manuel por mi huevo López Obrador. Dice que la mejor manera de demostrar que su hijo no es ratero, que no hubo mano negra en lo de la casa donde vive, y que los demás mienten pero él no, es exhibir los sueltos de Carlos Loret de Mola. ¿Cómo esto limpia de culpa a su hijo? ¡Pues no lo sabemos! ¿De qué sirve saber cuánto gana Loret? ¡Tampoco lo sabemos! ¿Es verdad esa información exhibida? ¡Menos sabemos! ¿Ese ya lo quiso el peje? ¡Parece que no! Y así de confuso fue ese pedo. ¡A dicha! ¡Zapato! Mientras Cristiano Dala anuncia su rompimiento con Belinda, el amor verdadero, el amor sincero, el amor de la verdad triunfa por sobre todas las cosas. Y es que se lleva a cabo entre protestas y vandalismos en Oaxaca, la boda del año, entre el Vester Gordillo y su abogado. ¿Quién le habrá visto a este muchacho a una señora como el Vester Gordillo? Quizás solo él sepa. ¡Y domingo! ¡Día Internacional del Villamelón! Desde debajo de todas las piedras y rincones más recónditos del mundo, aparecen los fans de hueso colorado de los bengalés y los rams, listos para apoyar al equipo de toda su vida en este magnífico Super Bowl. Algunos aprovechan las promociones de la chela botanera, otros lo ven desde casa. Y por supuesto, al finalizar el encuentro se festejó en El Deportista. Al final, triunfó el deporte, el amor y la putería. Soy su amigo Cienferma y Choco. ¡Allá nos vemos! No se les olvide comentar, compartir y darle laia a esta puta madre. El mejor lugar para ir a pasar el 14 con DJ en vivo. Unos mariscos y ya vas a ver cómo se pone aquello. Además, entre semana, vive el festival de la tostada y el taco. Todo lo que puedas comer por solo 189 pesitos. ¡Su perra madre! ¡Sal de ahí con el ombligo botado, diablo! ¡La chela botanera!